Reconocida por su estilo de gran formato y por incorporar en su trabajo la danza y el performance, la calígrafa eslovena Loredana Sega vendrá por primera vez a este país para impartir un par de talleres en el Museo de Arte Carrillo Gil. Brochas y escobas son algunas de las herramientas que utiliza para crear sus obras gráficas en espacios públicos, edificios, aeropuertos o automóviles que funcionan como lienzos para Sega. Autodidacta por varios años, Loredana se convirtió en discípula del calígrafo Dennis Brown y de ahí saltó a la fama con sus peculiares trazos. La caligrafía resurgió en Occidente a principios del siglo XX y ha tenido un gran impacto y un lugar importante en el campo de las artes gráficas visuales. Cabe destacar que en colaboración con el Museo del Instituto Nacional de Bellas Artes, la papelería Lumen Reloj será sede de una presentación de Sega, quien mostrará su estilo característico el jueves 13 de octubre a las 18.30 horas, pero para asistir se requiere de un registro previo. Para informes se puede escribir al correo mac.prensa.inva.gov.mx. Notimex.